lo que estamos haciendo ahora es medir cuál es la máxima amplitud de esta señal senoidal, en este caso empieza en una escala de 5 cada cuadro vale 5 entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 21 y 22 ahora si yo cambio la señal por una triangula de igual manera, vamos a tener 5, 10, 15, 22, 23 ahora una señal cuadrada está en AC y presenta estas inclinaciones para corregirlas hay que ponerlas en DC y ahora ya están rectas vamos a jugar con el offset y este puede ser negativo a la izquierda o positivo a la derecha en este caso en negativo cuando se saca la señal baja se lo mete ahora si la señal está arriba debe de bajar cuando lo baje de AC a DC la vuelvo a subir a AC y muevo el offset a positivo ahora está en este punto y debe de subir cuando lo baje a DC y